Me hablabas de La Botija. La Botija sí fue un camino, fue una obra muy buena, de la que siempre estaré satisfecho y la que le debo mucho, porque fue, digamos, mi primer trabajo cuando uno hace una exposición como pintora, hace un solo show, hace una exposición independiente, sin más nadie, y aquí tuve la oportunidad de poder expresar y demostrar de alguna manera todo lo que quería o creía en ese momento que sabía, cosas que han cambiado mucho. Sigo sin saber muchas cosas, pero en ese momento La Botija... Hola familia, buenas tardes. Vamos a hacer una prueba, esta primera prueba a ver qué tal, me parece que va a salir bien. Mando este video y me dicen. Me parece que hay una... se ha dividido la historia del cine nuestro, cine habanero, cubano, contemporáneo, en dos... en dos mitades. En dos mitades que están muy marcadas por dos cosas. Uno por la cobardía y la otra por la falta de talento y la tercera, vamos, la tercera por la... por la emigración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!